Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de I Love Man. Hoy vamos a visitar el Parque Juan Carlos I. Es el segundo parque más grande de Madrid después de la Casa de Campo y por delante del Parque del Retiro. Se abrió al público en 1992 y tiene un tren gratuito que te lleva a dar una vuelta por el parque, muchas fuentes para que los niños jueguen y se divirtan, y sobre todo, que es la atracción básica de este parque, muchas esculturas abstractas, que normalmente no sabes ni lo que son, y un auditorio al aire libre para diferentes funciones. Así que, ¡vamos a verlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!